Y yo me salgo por lo menos. Sí, anda la gente. A ver, mostrame tu hermoso perfil. Jajajaja Están lojitos. Nico en el tren de la selva. El tren ¿sí que pasó? No importa. Y la Comarie. Hola, mi amor. ¿Te gusta vos la selva? Estamos bien. Vamos a pasar una vueltica ¿No? Y el trencito A vos me encanta Tío Y ahora El tío Roberto ¡Mijo! ¡Roberto! ¡La cámara! ¡La cámara!